El militario en este caso es decorativo. Hoy es un día muy especial, el día de la traición, a través de la subsecretaría de Cultura y Turismo que maneja Mónica Díaz de Albano y Paulita Pugliese, al frente de lo que es Turismo Municipal, quien te habla, asesor de promoción. Para mí es una satisfacción enorme que me convoquen para participar, dado que han venido muchas escuelas y pueden ver trabajar a los artesanos, como escuchar folclore, como ver un montón, digamos, de nuestras tradiciones que son muy lindos, que los chicos, adultos, grandes, todos, podamos reflejar un día tan especial y que a veces lo olvidamos teniendo una tradición tan hermosa como la que tenemos los argentinos. ¿La artesanía que han presentado también? Bueno, dentro de la artesanía yo tengo, voy cumpliendo 42 años, dedicados netamente al arte ornamental de Aguita, con 312 exposiciones en el país, 16 fuera del país, algunos premios a nivel nacional. Tengo la suerte de haber hecho la primera exportación salida por la aduana de La Rioja y eso me llena de satisfacción. Fue la primera de artesanía a Francia, a Volun Surmer, una compra bastante grande que, bueno, me significó tener la casa en su momento. Creo que la artesanía bien entendida no tan solo refleja las tradiciones, sino que vendemos un poco el patrimonio cultural de nuestra provincia, que es muy, pero muy lindo, entendido, que son todas copias de nuestra cultura de Aguita, Calchaquín.